¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy la profesora Blanca y junto a nuestra amiga Carmen, nuestro amigo David y el profesor Aníbal los acompañaremos esta tarde. ¿Cómo están, amigas y amigas de todo el Perú? Es un gusto seguir acompañándolos para continuar aprendiendo juntos. Saludos amigas y amigos, profesora Aníbal y profesora Blanca. En este programa nos divertiremos mucho porque tendremos muchos aprendizajes y un nuevo reto. Buenas tardes estudiantes del quinto y sexto grado de primaria y familiares que nos acompañan. Empezamos la clase. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Muy bien, pero antes de iniciar, recordemos las medidas sanitarias que debemos tener en cuenta para seguir cuidándonos. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Usa la mascarilla al salir de casa. Evita tocarte los ojos, la boca o la nariz con las manos sin lavarte. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Mantén tu distancia entre personas cuando te encuentres en lugares públicos. Así es. Debemos seguir practicando estas medidas para estar protegidas y protegidos siempre. Recuerda que, para iniciar, deberás de tener listos todos los materiales que se necesitan. Un lápiz o lapicero, regla, tijera, colores y tu cuaderno o algunas hojas de papel que te sobraron el año anterior. Además, los materiales que te solicitamos el día lunes. Jabón, aceite, pimienta, una jarra con agua fría y un recipiente que puede ser un plato. Pídele a un familiar que te acompañe en el desarrollo de esta experiencia y durante todo el programa. Muy bien, ya estamos listas y listos. Vamos a iniciar. El nombre de este programa es... La importancia del jabón en nuestras vidas. Y seguimos desarrollando la tercera experiencia. Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. Gracias, Blanca. Ya tenemos el nombre del programa. Ahora, vamos a conocer cuál será nuestro propósito. Explicar cómo actúa el jabón al ponerse en contacto con muchos tipos de gérmenes, virus y bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo. Y para lograrlo, desarrollaremos las siguientes actividades. Primero, realizarán una experiencia para entender cómo reacciona el jabón en determinadas situaciones. Después, a partir de la experiencia, se problematizarán y plantearán una posible explicación. Finalmente, contrastarán sus posibles respuestas con los datos obtenidos y elaborarán un texto acompañado de dibujos sobre cómo el jabón elimina los microorganismos, virus y bacterias que se encuentran en el cuerpo manteniéndolo sano. Y lo relacionarán con el cuidado de su salud. Profesores, ¿cuál es la evidencia que debemos elaborar? Buena pregunta, David. Niñas y niños que nos escuchan, nuestra evidencia del programa de hoy será... Un texto, acompañado de dibujos sobre cómo actúa el jabón al ponerse en contacto con los gérmenes, virus y bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo y su relación con el cuidado de la salud. Niñas y niños que nos acompañan, ¿están preparadas y preparados para iniciar? Bien, recuerden que deben estar acompañadas y acompañados de un familiar y anotar en su cuaderno las ideas más resaltantes. Carmen y David, ¿podemos empezar? Sí, profesora. Ya tengo todos los materiales que solicitaron. Profesora, yo también traje el jabón, la pimienta, el aceite, la jarra con agua fría y, como pidieron un recipiente, traje un plato. ¡Excelente! Y ustedes, niñas y niños que nos escuchan, ¿están listas y listos? ¡Muy bien! Entonces empecemos. Primero, en su mesa de trabajo, coloquen el jabón, la jarra con agua, el recipiente y la pimienta. Segundo, en el plato o recipiente, echen un poco de agua. Después, viertan el aceite y la pimienta, asegurándose de que la pimienta sea sólo lo suficiente. Luego, sumerjan su dedo índice derecho en el plato. ¡Muy bien, niñas y niños! Ahora, respondan. ¿Qué sucedió? Profesor, no pasó nada. Cuarto, a continuación, en su dedo índice, coloquen jabón y vuélvanlo a sumergir en el recipiente. ¡Guau, profesor! La pimienta se alejó corriendo del jabón. ¡Sí! ¡Es sorprendente! Niñas y niños, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Observaron lo mismo que Carmen y David? ¡Muy bien! Limpien sus dedos para seguir trabajando. Ahora, imaginen que la pimienta sea un conjunto de gérmenes, como los virus que producen la COVID-19. ¿Qué hubiera sucedido con ellos? ¿Se hubieran acercado a ustedes cuando su dedo estaba con jabón o sin jabón? Profesor, se hubieran acercado a nosotros cuando no teníamos jabón. Así es, David. Entonces, Carmen, David, niñas y niños que nos escuchan, si la pimienta representa a los gérmenes, y si estos se separan al ponerse en contacto con el jabón, Entonces, ¿cómo creen que actúa el jabón sobre los gérmenes que se encuentran en el cuerpo? Repetiré la pregunta para que la puedan escribir en su cuaderno de apuntes. ¿Cómo creen que actúa el jabón sobre los gérmenes que se encuentran en el cuerpo? Si ya han escrito la pregunta, es momento de pensar en la respuesta. Para ello, van a dialogar con su familiar. Entonces, empiezan a conversar con el familiar que los acompaña sobre la pregunta anterior. ¿Cómo van, niñas y niños? Muy buen trabajo. Ahora que han conversado acerca de la pregunta, ¿cómo creen que actúa el jabón sobre los gérmenes que se encuentran en el cuerpo? Van a escribir su respuesta. Vamos a empezar a escribir. ¡Pueden empezar! Creo que les daremos un poco más de tiempo para que terminen de escribir su respuesta. Muy buen trabajo, niñas y niños que nos escuchan desde casa. Profesora, ¿puedo compartir mi respuesta? ¡Claro que sí, David! Profesora, creo que el jabón tiene una sustancia poderosa contra los gérmenes. Interesante lo que dice, David. Niñas y niños, ¿qué dicen ustedes? ¿Comparten la respuesta de David? Blanca, creo que nuestras niñas y nuestros niños, al igual que Carmen y David, deberán comprobar si sus respuestas están bien o no. Tienes razón, Aníbal. Niñas y niños, ¿cómo creen que podrán comprobar su respuesta? Profesora, creo que en enciclopedias, libros o revistas científicas podemos buscar información sobre la reacción del jabón al contacto con los virus y las bacterias. ¡Muy bien, Carmen! Pero por ahora, eso estará un poco difícil, porque sabemos que debemos evitar, en lo posible, salir de casa por la COVID-19. Por eso, hemos traído una lectura sobre el tema, la cual les podrá servir para obtener información que les permita comprobar si la respuesta que dieron está bien. Para ello, anotarán algunas ideas que consideren importantes. Ahora, escucharemos con atención el siguiente texto que nos leerá el profesor Aníbal. Adelante, Aníbal. Te escuchamos. Gracias, Blanca. Atentas y atentos, por favor. ¿Cómo funciona el jabón al contacto con los gérmenes? Los gérmenes están en todas partes, en el aire, el agua, el suelo y todas las superficies, incluido tu cuerpo. La mayoría de ellos son inofensivos y algunos son importantes para la salud, como los que viven en nuestro intestino. Pero hay varios que causan problemas y de los cuales debemos protegernos. Nuestra primera línea de defensa contra esos gérmenes dañinos es el jabón. El jabón es uno de los productos químicos que más utilizamos. Es parte de nuestra vida diaria y lo usamos constantemente en tareas de limpieza e higiene personal. Hoy en día, hay jabones de distintos tipos, con muchos colores y olores. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo funciona exactamente el jabón? Los gérmenes tienen una capa lipídica o grasosa que los cubre. Cuando te lavas las manos con agua y jabón, éste se pone en contacto con los gérmenes. Los envuelve con su espuma y rompe esa capa lipídica o grasosa. Y así los va desintegrando hasta desaparecerlos. Es decir, los destruye. Luego, cuando te enjuagas, los gérmenes se eliminan con el agua. Lavarse las manos con agua y jabón es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a la familia para no enfermarse. Los expertos recomiendan utilizar agua y jabón, puesto que hacerlo solo con agua no ofrece los mismos resultados. También recomiendan que, para un correcto lavado de manos, se sigan las siguientes indicaciones. Aplica una pequeña cantidad de jabón. Frota las palmas entre sí, fuera del agua. Frota los dedos y los espacios entre ellos. Frota las uñas contra las palmas. Frota el dorso de cada mano. Enjuaga con agua limpia. Seca con una toalla limpia de tela o de papel. ¡Qué interesante! Niñas y niños, hemos escuchado al profesor Aníbal, quien nos ha leído cómo funciona el jabón al contacto con los gérmenes. Volveré a leer nuevamente. Niñas y niños, pongan mucha atención y recuerden que deben anotar las ideas más relevantes. ¿Cómo funciona el jabón al contacto con los gérmenes? Los gérmenes están en todas partes. En el aire, el agua, el suelo y todas las superficies, incluido tu cuerpo. La mayoría de ellos son inofensivos y algunos son importantes para la salud, como los que viven en nuestro intestino. Pero hay varios que causan problemas y de los cuales debemos protegernos. Nuestra primera línea de defensa contra esos gérmenes dañinos es el jabón. El jabón es uno de los productos químicos que más utilizamos. Es parte de nuestra vida diaria y lo usamos constantemente en tareas de limpieza e higiene personal. Hoy en día hay jabones de distintos tipos, con muchos colores y olores, pero ¿alguna vez te preguntaste cómo funciona exactamente el jabón? Los gérmenes tienen una capa lipídica o grasosa que los cubre. Cuando te lavas las manos con agua y jabón, éste se pone en contacto con los gérmenes, los envuelve con su espuma y rompe esa capa lipídica o grasosa y así los va desintegrando hasta desaparecerlos. Es decir, los destruye. Luego, cuando te enjuagas, los gérmenes se eliminan con el agua. Lavarse las manos con agua y jabón es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a la familia para no enfermarse. Los expertos recomiendan utilizar agua y jabón, puesto que hacerlo solo con agua no ofrece los mismos resultados. También recomiendan que para un correcto lavado de manos, se sigan las siguientes indicaciones. Aplica una pequeña cantidad de jabón. Frota las palmas entre sí fuera del agua. Frota los dedos y los espacios entre ellos. Frota las uñas contra las palmas. Frota el dorso de cada mano. Enjuaga con agua limpia. Seca con una toalla limpia de tela o de papel. Muy bien, niñas y niños. Ahora, reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿Será importante utilizar jabón cuando nos lavamos las manos o nos bañamos? ¿Por qué? ¿Cómo actúa el jabón al ponerse en contacto con bacterias y virus que se encuentran en el cuerpo? ¡Buen trabajo, niñas y niños! Ahora, niñas y niños, con los datos que han obtenido de la lectura y de la reflexión realizada, es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Cómo creen que actúa el jabón sobre los gérmenes que se encuentran en el cuerpo? Van a realizar la comparación a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias o semejanzas has encontrado entre tu respuesta y los datos obtenidos? Comenta tus hallazgos con tu familiar. ¿Terminaron? ¡Excelente! Profesor, he visto que debo mejorar la respuesta que di al inicio Puedes hacerlo Carmen, niñas y niños ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Tienen que hacerle cambios a la respuesta que dieron al inicio? Bien, a partir de lo que han realizado van a escribir su respuesta final a la pregunta ¿Cómo creen que actúa el jabón sobre los gérmenes que se encuentran en el cuerpo? ¡Vamos, empiecen! ¿Cómo van? ¿Necesitan más tiempo? Bien, continúen escribiendo Muy bien, niñas y niños ¡Felicitaciones por participar! David y Carmen, ¿pueden compartir lo que escribieron? Profesora, yo escribí que el agua sola no eliminará los gérmenes Por eso, debemos utilizar agua y jabón Porque cuando éste se pone en contacto con los gérmenes Su espuma los envuelve y rompe su capa grasosa Y así van desapareciendo Profesora, yo escribí que los gérmenes tienen una capa lipídica o grasosa Y cuando te lavas las manos con jabón Éste rompe esa capa y elimina los gérmenes Por eso, debemos lavarnos las manos con frecuencia y bañarnos diariamente Excelente, David y Carmen Lo hicieron muy bien Niñas y niños que nos escuchan Ustedes también compartan su respuesta final con el familiar que los acompaña Aníbal, creo que las niñas y niños ya van comprendiendo mejor Y seguramente ya escribieron cómo actúa el jabón Al ponerse en contacto con bacterias y virus que se encuentran en el cuerpo Niñas y niños, ¿cómo darán a conocer sus escritos? ¿Qué podríamos hacer? Aníbal, seguramente las niñas y niños han pensado en explicar a sus familiares que viven en casa Cómo actúa el jabón al ponerse en contacto con bacterias y virus que se encuentran en el cuerpo Además, cómo lavarse las manos para cuidar nuestra salud Sí, profesor Aníbal Yo les explicaré enseñándoles mis dibujos Muy bien, David Yo también les explicaré con dibujos Cómo actúa el jabón al eliminar a los virus y las bacterias Además, encima del lavadero de mi casa Voy a colocar los dibujos de cómo lavarse las manos Con las cuales explicaré a mis hermanos más pequeños ¡Excelente, David y Carmen! Y ustedes, niñas y niños que nos escuchan También darán a conocer sus escritos a sus familiares ¡Muy bien! Recuerden explicarles cómo actúa el jabón Al ponerse en contacto con bacterias y virus que se encuentran en el cuerpo Además, lo importante que es utilizar jabón Cuando nos lavamos las manos o nos bañamos Recuerden comentar con su familia lo que han aprendido en este programa Carmen, David, niñas y niños de quinto y sexto de primaria ¿Cómo se sintieron al realizar las actividades en el programa? Me sentí muy bien, profesor Aníbal Porque conocí cómo actúa el jabón al ponerse en contacto con bacterias y virus que se encuentran en el cuerpo Y yo, muy feliz al realizar el experimento Además, he reflexionado sobre lo importante que es utilizar jabón cuando nos lavamos las manos o nos bañamos Excelente, Carmen, David, niñas y niños del quinto y sexto grado que nos están escuchando Lo hicieron muy bien Ahora, a poner en práctica lo aprendido Madres y padres de familia Es importante continuar motivando a sus hijas e hijos para que sigan participando activamente en el programa radial Aprendo en Casa Recuerden que tienen un papel fundamental en el desarrollo y aprendizaje de sus niñas y niños Por ello, deben seguir acompañándolos en cada una de las actividades que venimos desarrollando en el programa En esta oportunidad, apóyenlas y apóyenlos para que den a conocer a la familia sus explicaciones de cómo actúa el jabón al ponerse en contacto con bacterias y virus que se encuentran en el cuerpo Además, sobre lo importante que es utilizar jabón cuando nos lavamos las manos o nos bañamos A ustedes, colegas docentes Nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus estudiantes Les recordamos seguir monitoreando las actividades Así como brindar la retroalimentación pertinente para que sus estudiantes logren escribir sus explicaciones de cómo actúa el jabón al ponerse en contacto con bacterias y virus que se encuentran en el cuerpo Además, sobre lo importante que es utilizar jabón cuando nos lavamos las manos Así mismo, deberán censurarse de que compartan esas explicaciones en casa Como parte del seguimiento y monitoreo que realizan para que pongan en práctica lo aprendido Finalmente, les invitamos a recordar a sus estudiantes que para el siguiente programa que es de matemática Deberán traer tapitas de colores amarillo, rojo, verde y azul Dos de cada uno, como mínimo, y piedritas Agradecemos su sintonía y participación entusiasta Los esperamos en el siguiente programa radial de Aprendo en Casa Para seguir trabajando y compartiendo juntos este espacio educativo ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2020